You are listening to the We Are Cousins podcast, a podcast that focuses in South Texas and Northeastern Mexico genealogy. Bueno, gracias a todos ustedes por estar con nosotros el día de hoy en YouTube o por el podcast escuchándonos en su radio o en su teléfono. El día de hoy tenemos la suerte de tener a María Elena Laborde, es una autora y profesora de la Ciudad de México. Y también tenemos como cada mes, lo hemos tenido a Wellester Alvarado desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. But before we get started, I want to thank Las Vías del Norte for sponsoring this episode. Las Vías del Norte Genealogy Group helps you find your ancestors by providing you with online presentations, how-to videos, and publications so you can leave a legacy for your children and their children. Make sure and visit them at LasVíasDelNorte.com. Once again, that is LasVíasDelNorte.com. And now to our conversation. Fabuloso Monterrey. Y ahorita me encuentro en el sur de Texas, y ese niño que va atrás es mi hijo, está en la escuela. Hola. Está copiando algo, ahorita le ayudo. Bueno, sin nada más, María Elena, te podrías introducir para que la gente sepa más de quién eres, tu historia y en qué estás trabajando ahorita, y cómo llegaste a quedar en la Ciudad de México. Con mucho gusto. Yo nací en la Ciudad de México, porque mi abuelo fue un político coahuilense, nacido en Guerrero, Coahuila, que antes se llamó San Juan Bautista del Río Grande. De ese pueblo salió muchísima gente a la revolución, y pues se hicieron militares, muchos de ellos, trabajaron todos con Carranza, y entre ellos pues estaba el general Manuel Pérez Treviño, que es mi abuelo materno. En la época en que tuvo, bueno, viajó mucho, fueron muchos años de que empezó la revolución muy joven, hasta que murió, que murió en Coahuila, pero vivían en México en ese tiempo. Entonces, pues mi papá, Salvador Labor de Cancino, abogado, conoció a una preciosa muchacha, que dijo que se había llevado la mejor yegua del general, que es mi mamá. Y entonces, bueno, se casaron en México, mi papá establecido en México, descendiente de francés y mexicanos, también muchos sobresalientes en lo que es la política. Entonces, por eso nací en la Ciudad de México, y aquí estudié. Algún tiempo fui a estudiar a California, en Davis, California, en un año, pero estudié aquí, viví aquí, trabajé aquí, me casé aquí, y aquí sigo. Pero lo que sí es que todos los años, desde que estaba yo en el vientre de mi madre, íbamos de vacaciones al rancho de mis abuelos, que queda exactamente en ese pueblo, que es minúsculo. Hoy en día debe tener alrededor de 900 habitantes. Pero le agarré un cariño increíble a esa tierra, en ese tiempo, al principio cuando yo nací, ya había muerto el general, mi abuelo, pero la hacienda, su hacienda, seguía toda unida, se puede decir, porque mi abuela en vida repartió la hacienda entre sus hijos. Y una parte le tocó a mi madre, y pues mi padre, que le encantaban los caballos, eso lo heredó de su familia, ellos montaban a caballo desde siempre, pues empezó a encargarse, era, pues no es por nada, pero era una persona increíblemente empresario y muy estudioso, y cuando fue el momento, se retiró de abogado y se fueron a vivir allá. Entonces, toda mi vida estuve yendo a la hacienda de mi abuela, después al rancho de mis papás, y así fue como empecé a empaparme de esa tierra seca, de ese frío intenso, de ese calor tremendo, y lo extraño. Mi madre tuvo que vender ya, ella todavía vive, tiene 94 años. Oh, excelente. Sí, está bien. Y entonces tuve el privilegio de muchos años vivir esa vida del rancho, esa vida con los vaqueros, con la gente del pueblo, y muchos, muchos años después, pues me empezó a interesar la genealogía. Todos sabíamos en mi familia que el general había sido una persona brillante, no nada más como general, sino como político. Y empecé a estudiar sobre él y sobre la genealogía de la familia. Agarraba mi computadora, me iba al pueblo y a preguntarles a la gente en la calle, ¿y tú quién eres? ¿y de quién eres? ¿y quién es? Y pues así me encontré a muchísima familia porque muchísima gente es pariente mía que todavía vive ahí. A causa de la revolución y de la depresión y de, digo, bueno, más bien de la revolución, se fueron a Estados Unidos, luego con la depresión volvieron a regresar, y empecé a estudiar la historia del pueblo que se remonta a cuando se llamaba San Juan Bautista del Río Grande. Y pues en sí, eso es lo que, por qué lo estudié, porque están mis parientes, tanto de las ramas, de todas las ramas de mi abuelo, o sea, es Pérez, Treviño, Rivera, Rodríguez, son sus cuatro ramas fuertes, todos son de San Juan Bautista del Río Grande. Entonces, remontándonos, pues tengo, hay censos de 1777 donde ya están nombrados. Y así empecé, poco a poco, llevo 16 años trabajando eso, y han sido sorpresa tras sorpresa lo que he encontrado de belleza y maravilla de la historia de ese pueblo que por razones extrañas, puedo decirles yo, quedó asilado, aislado, perdón, aislado, entre Piedras Negras y Laredo, después, años después, se hizo Colombia, pero en aquel tiempo era Piedras Negras y Laredo, nada más las dos formas como se podía pasar al otro lado, a Texas. Pero antes, ese era el paso a Texas. Y entonces, en un momento dado, digo yo, razones extrañas, la gente de Guerrero no aceptó que estuviera el tren por ahí, que pasara el tren. Por eso hicieron la estación del tren en Piedras Negras y en Laredo. Que hay documentos en donde los habitantes dicen que no quieren porque el tren asustaría al ganado. Y creo que ha sido una maravilla ese tesoro que quedó aislado, porque la arquitectura del pueblo, la traza urbana del pueblo, es la misma de los españoles. Y es uno de los pocos pueblos que todavía tienen ese sabor antiguo. Y también las ruinas de la misión de San Bernardo, la iglesia de San Juan Bautista del Río Grande, construidas por los españoles. La misión de San Bernardo fue la última antes de construir el ala. Los mismos sacerdotes, los franciscanos, son los que conquistaron, bueno, conquistaron, quiero decir, acompañaban a los conquistadores en su camino hacia el norte. Y como San Juan Bautista del Río Grande fue el último punto en Coahuila, antes de atravesar el río, se hizo exactamente, yo creo que era importantísimo en aquellas fechas durante muchísimos años. Y su historia es riquísima en todo lo que podemos ir buscando. Entonces no sé si quieras hacerme preguntas. Sí, María Elena, una de las razones también que te invitamos, porque nuestra audiencia cuando dicen María Elena de la Ciudad de México, piensan, oye, pero si ustedes se enfocan en el norte de México, lo que es Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y el sur de Texas. Pero como pueden ver de la introducción de María Elena, ella tiene sus raíces en San Juan Bautista, que hoy es Guerrero Coahuila. Y otra razón que la invité es porque muchos de ustedes que nos están escuchando tienen ancestros en San Antonio y en Texas. O San Juan Bautista era una de las principales entradas que entraron los españoles a fundar San Antonio. Antes de que llegaran los canarios, ya había gente de San Juan Bautista en las misiones de San Antonio. Entonces es bien importante conocer y leer más y estudiar más sobre San Juan Bautista del Río Grande y saber quiénes son las familias que fueron para San Antonio. Que yo creo que María Elena tiene esa información. Y también lo que me gusta a mí también, María Elena y Moisés, es que siempre hablamos de somos primos, we are cousins. Y aquí está hablando de los apellidos de Trevino y Rodríguez, que posiblemente y más que posible tú y yo, Moisés, estamos vinculados con ella también por nuestros apellidos que se vinculan. Ahí es la verdaderamente expresión del podcast, we are cousins. Si somos primos, tarde o temprano, tarde o temprano, vamos a vincular en algunos de las ramas de María Elena. Por supuesto, por supuesto. Y con mucho gusto les puedo ofrecer a ustedes o a las personas que están escuchando esto. Yo llevo 16 años haciendo una base de datos, pero sí tengo un poco bastante concentrado dentro de mi base de datos personal. No nada más a mi familia directa o satelital, sino a cualquiera de los habitantes que ha tenido Berrero Coahuila. O sea, todo lo que es mi familia lo meto en mi base de datos. Pero si encuentro a alguien que estuvo en Berrero Coahuila o que es descendiente, entra dentro de mi base de datos. De esta forma he podido, con muchísimo gusto, ayudar a mucha gente a encontrar sus raíces. Muchos de los de Berrero, como comentan, ustedes se fueron a Texas, pues es el, este, cruzando el río, pues es el Indio Texas. Y ahí estaban desde siempre. Pero están en Texas muchos, y no nada más en San Antonio, también hay en Ubalde, en el mismo Higropaz, hay mucha, mucha gente. Tengo parientes ahorita en todo Texas que he encontrado años después. O sea, muchos, artistas, profesores, gente que tiene talleres de mecánicos. Es una riqueza increíble de aportación de todos los que mis parientes políticos también están, también están, o sea, tengo, tengo todo eso. Y otra parte que también considero que es muy importante, está en San José, California. O sea, considero, hay por todos lados, pero San José, California, y pues hay gente que se fue a trabajar en el algodón, o gente que se fue a trabajar en el tomate, por todos lados. Entonces, descendientes de gente de Guerrero, Coahuila, está, pues en todas partes de Estados Unidos. Pero sí, San José, California y Texas, creo yo que pudiéramos decir, es una parte muy importante. En la Ciudad de México somos pocos. Piedras Negras, Coahuila, también hay, pero sí están la mayoría en el otro lado. Me hice mi prueba de Ancestry y ahí viene en el ADN y empata perfectamente lo que yo he encontrado como análisis de las investigaciones, con el resultado que me da los lugares y los años en los que se fueron a Estados Unidos. Y viene perfectamente mostrado parientes que tengo ahorita en Texas, parientes que tengo en California. Entonces, es muy interesante que lo que tiene mi base de datos, lo que percibo, está confirmado científicamente. Y lo que tienen los pueblos fronterizos como Reynosa, Camargo, Mier, Laredo y Piedras Negras, San Juan Bautista, el Río Grande. Los americanos tienen la Ellis Island, que fue por donde entraron casi todos a Estados Unidos. O nosotros, los mexicanos, son los pueblos fronterizos desde el norte de México, por donde nuestros ancestros no entraron, pero poblaron y muchos de ellos, cuando se hizo a Estados Unidos, ellos ya estaban ahí. Ese fue el caso con la familia de mi esposa. Fíjate que mi mamá nació en Texas, pero era tan pegado con Juárez, que cruzaba diario, sin problemas y sin novia. Era como cruzar la calle. Caminaba a ir a la escuela y regresaba todos los días en Texas. Pero en esos días no había problema, no había nadie que te estaba diciendo, oye, no eres de aquí. Y las fronteras es como en San Isidro, en California y Tijuana. Estás en San Isidro y de veras, si cierras los ojos, es escuchar puro México. Abre los ojos y casi. Pero Tijuana es de una cuadra o media cuadra de distancia de San Isidro. Entonces, es muy interesante cómo es la frontera de los Estados Unidos y de México. Es como una mezcla, una sinergia de razas y de países, pero es casi el mismo. Bueno, Esther, años atrás, el municipio de Miguel Alemán, que está abajito de Roma, Texas, Río Grande y en la orilla. El municipio de Miguel Alemán, que fue donde nací yo también, hicieron un concurso para hacer una canción para el municipio. O el que ganó fue un corrido. Y lo que dice el corrido, y allá enfrente está Roma, nuestra misma gente. So, básicamente, lo que es la frontera, se consideran que es la misma gente. No importa que hay un río por el medio separándolos. Sí. Ellos saben que tienen gente en los dos lados. Definitivamente. Yo creo que yo soy como de la edad de tu mamá, porque a mí me tocó eso también de joven. De niña. Vivían del lado mexicano. Por ejemplo, los dependientes de las tiendas. Yo tengo tíos, Pérez, de Guerrero, Coahuila, que trabajaban en Riskin, que era una de las tiendas más importantes en Ego Pass, y también en Style Shop. Entonces, vivían de los dos lados. Eso me tocó vivir. Y también me tocó ver la pasada de indios. Yo de niña veía la pasada de los indios, y te lo comento porque sé que tú tienes también tu colección de cabezas de fila hecha. Yo también. O sea, fueron cosas maravillosas porque los verdaderos propietarios de esa tierra son los indios. Aquí tengo una bolsa de turquoise de los indios ahí de Arizona y Nueva México. Pues sí. Yo de niña iba a juntar las flechas a las inmediaciones de San Bernardo. Y ahora, bueno, y en el rancho de mis papás, pues andando a caballo, a veces veías flechas por aquí y por allá. Y por supuesto que las recogíamos. También, bueno, pues sabemos, yo tengo una antepasada india. La mamá, la abuela del general Pérez Treviño, ella era india. Y mi abuela, la mamá Candelaria, la mamá del general, les daba de comer a los indios en el rancho. O sea, creo que es muy importante también la parte india porque, pues ahí estaban y ellos eran los propietarios de esa tierra. María Elena, y es lo bonito de los mexicanos. Somos una mezcla de todo. Por ejemplo, tengo francés. Mi papá tiene la Gran Bretaña. También tiene ahí en sus ancestros. Tenemos indios también, pero desafortunadamente, como hemos platicado y vuelve a estar aquí, los no tenían documentos. Es nomás lo que documentaron los españoles sobre ellos, desafortunadamente. Solo que seas tlaxcalteca. Los tlaxcaltecas sí, ellos sí tienen sus documentos en Nahual todavía. Y hablando sobre la genología, a los que estén interesados sobre San Juan Bautista, que es hoy en día Guerrero Coguila. Nomás les quiero decir que en FamilySearch, si van al catálogo de FamilySearch, ahí pongan Coguila Guerrero o Guerrero Coguila. Y van a ver lo que FamilySearch tiene sobre esa área o ese pueblo. Y también, si van a la tienda de los vejereños.org, que es la organización de San Antonio de Genología. Ahí tienen tres libros también sobre los bautismos de San Juan Bautista del Río Grande. Tienen otro libro que es San Juan Bautista, Presidio del Río Grande, para los que están interesados en los presidios. Y también tienen el censo de 1799 de la vía de San Juan Bautista. Ah, no, este es de Caderita. Sí, tienen dos libros nomás, para los que están interesados en esa área. Yo creo que es muy importante todo eso. Yo creo que me gustaría darles un consejo a la gente que quiere saber sobre los antepasados. Que busquen las actas de sus abuelos. Porque muchos me contactan y ya son de esta generación. Y pues yo no puedo saber los últimos que salieron. Yo más bien, o sea, de algunas familias ya tengo hasta hoy en día. Pero de otras familias tengo antepasados. Pero tenemos que hacer la liga hacia el presente, se podría decir. Entonces, cuando tienen abuelos o bisabuelos, que son los que vivían en Guerrero, que son los que se fueron a Estados Unidos, es más fácil encontrar su línea. Y otra de las cosas interesantes es que por la historia de Guerrero, hay muchísimos. Por ejemplo, por la revolución debe de haber unos 12. Yo tomé la lista, perdón, yo hice la lista. O sea, estudié eso. 12, 13 generales que salieron de Guerrero. También hay del tiempo, de los tiempos de la fundación de Texas, de San Antonio, de San Juan Bautista del Río Grande, que cambió de nombre a Guerrero Coahuila. Eso es muy importante, que la gente sepa que es lo mismo, es el mismo lugar. Pero cambió de nombre. Entonces, al cambiar de nombre, a lo mejor piensan que es otro guerrero, que hay otro guerrero en Tamaulipas. Guerrero Viejo. Entonces, y de ahí salieron, en tiempos de San Juan Bautista del Río Grande, salieron a fundar San Antonio, que es lo que comentaba Moisés hace unos momentos, que fue 1718 cuando se fueron a fundar San Antonio, a fundar el Álamo, que fue bastantes años antes que los canarios. Los primeros pobladores de San Antonio salieron de Guerrero y está el listado. Entonces, ahí, gracias a ese listado, yo nunca pensé que yo tendría algo que ver con San Antonio. Y de repente me escribió Johnny Clann, que es genélogo también, y me dijo, es que tú eres de esos. Y dije, ¿cómo? O sea, yo no tenía ni idea. Entonces, ahora que mis parientes saben que venimos de los primeros pobladores de San Antonio, reconocidos, es más, Francisco Hernández es el primero listado en la lista, de los soldados presidiales, que eso también es importante. Hay gente que le da pena decir que venimos de soldados presidiales porque creen que estaban presos. No, eran los soldados del presidio. Eso es importantísimo. Todavía a mí me tocó en Guerrero estar platicando y uno de los muchachos decía, es que mis abuelos eran prisioneros. No, eran presidiales. ¿Por qué? Pues porque el vocabulario nos hace equivocarnos. Entonces, no les dé pena. Si somos nuestros antepasados soldados presidiales, a mucha honra. Sí. Y ya que mencionaste a Johnny Clann, nomás les quiero avisar a todos. Si van a mi website, el mexicangenealogy.com, y ponen Johnny Clann en la búsqueda, va a salir un artículo que se llama 66 Descendant Family Trees to Help You Find Your Mexican Ancestors. Son 66 árboles genealógicos que hizo Johnny Clann y prácticamente cubren todo el norte, el noreste de México y el sur de Texas. O sea, esa es otra herramienta que tienen ustedes disponibles. Lo único, Johnny Clann, son pocas las referencias que pone, pero la información es muy certera. Es una buena base para comenzar tu investigación. Sí, para buscar, si buscas, si ves una fecha, nomás ve a Family Search y búscala, el documento, básicamente. Exacto. Sí, está muy bien, está muy bien basado, está bien estudiado él. Yo hace, pues los 16 años que empecé, hace 16 años, fue una de las bases que trabajé para poder ayudarme. A mí no me interesaba tanto que si vengo de Diego de Montemayor, o que si, no, no, no. Me gusta más la historia, más, más reciente. Sí, más reciente. Pero encuentra uno maravillas y aparte el que busca encuentra. Una pregunta, Marielena. De niña, ¿estabas en Guerrero, en Coahuila, o dónde estabas desde niña? Es que siempre estuve en los dos lados. Estuve en México y en Guerrero. Bueno, aquí viene una pregunta que me interesa mucho. ¿Nos puedes contar un día que lo pasases en Guerrero que nunca te vas a olvidar? Un día que lo pasases como niña allí en Guerrero. Bueno, pues, no sé si contarte, este, me daba mucho miedo. Bueno, la gente de Guerrero son descendientes de conquistadores, descendientes de soldados presidiales, descendientes de revolucionarios. Son gente muy bronca. O sea, no es un pueblo. Sí. Entonces, de las veces más fuertes, pues yo veía unas peleas muy feas entre la gente. Y luego, por ejemplo, íbamos a caballo. Nosotros nos íbamos a caballo. Entonces, ocho kilómetros, el pueblo del casco de la hacienda de mis abuelos. Vivíamos a caballo nosotros. Entonces, nos íbamos a caballo a comprar chicles. Ah, wow. Los chicles eran cigarros. Teníamos diez años, once años, doce años. No, no, no fue. O sea, este, ahora no puedo creerlo. Mis nietos oyen eso y me ponen unas caras de mi abuela está completamente zafada. Pero cuando les cuento, porque hay que contar lo que era, había veces en que al entrar al pueblo, como la entrada de la traza urbana es una recta hasta la iglesia, que es el zócalo, eran las carreras a ver quién ganaba corriendo a caballo. Entonces, era llegar al pueblo y entrar los locos, pero estremillo, que éramos nosotros, galopando todo el pueblo. Por supuesto, éramos ocho, siete niños. Y pues todo el pueblo salía a ver quién era ese ruidero tan espantoso que pasaba y éramos nosotros. Y después había veces que nos decían, no, no pasen por allá. Eso lo recuerdo mucho. No pasen por allá. ¿Y por qué no pasamos? Porque ahí está el cuerpo. Había habido pelea y se había ensechado a alguien. Ah, wow. Y luego íbamos a misa y me daba mucho miedo ir a misa porque eran las misas de cuerpo presente y empezaban las plañideras a gritar y a llorar. Entonces, son cosas tremendas que traigo en la cabeza de cosas muy... Por eso te digo, no creas que así todo es muy bonito. Wow, mucha emoción. Sí, pero sí, cosas muy tremendas. Por ejemplo, una vez estaban las plañideras, estábamos en misa y ya eso fue tiempo después. Pero se debe haber tenido como 35 años la señora que murió y decían, no, pues es que ella estaba bien viejita. Y yo veía que 35 años bien viejita, pues la señora tenía nueve hijos y estaba acabada y se había muerto de cansancio y acababa. En aquella época no vivían lo que vivíamos nosotros. Entonces, son unas vivencias que me hacen pensar mucho en lo que ha adelantado la medicina a un pariente mío en Igo Paz, un Pérez, fue a que le sacaran una... Traía un dolor de mueda y le dieron un piquete acá con un cincel y lo mataron. Entonces, son cosas tremendas que encuentras cuando investigas. Pero son cosas muy emocionantes y las fiestas en la hacienda de mis abuelos eran increíbles. Era el día que se recibía a todo el pueblo. Todo el pueblo iba... Ahí bailábamos con todos, las hijas, las nietas del general, bailábamos con todos, los vaqueros y todo. Bueno, fue... A mí me enseñaron a bailar los vaqueros. Yo te bailo muy bien, todo lo norteño. Entonces, pues son muy bonitas cosas, muy especiales. Íbamos a juntar la caballada, yo montaba pelo, o sea, todos éramos unos salvajes. Y fíjate, eso lo que estás hablando es algo que se olvida, la gente se olvida y no hay cuentos sobre eso. Igual puede ser un bonito librito de cosas que pasaron en el pasado para conocer, porque estoy seguro que la mayor parte de los jóvenes ni idea tienen de lo que las cosas que hicieron ustedes acá en el noreste. Ese puede ser un bonito trabajo. Tienes toda la razón. Yo escribí un poco de eso en mi primer libro que se llama El General Manuel Pérez Treviño y Esther González, Mino Palera. Sí escribí algo de eso, sobre todo, pues, de la gente. Por ejemplo, uno de mis tíos Pérez, primo de mi abuelo, es el que pasó a Madero, de Texas, a México, el día que iba a empezar la revolución por el indio Texas. Erróneamente se dice que lo pasaron por Piedras Negras, que es falso. Pasó por el indio hacia Guerrero. Eso lo escribe Adriana Guilherme Navides, que estuvo ese día y que es primo de Madero. Los Madero eran de Guerrero, Coahuila, después de que vinieron de Chihuahua. Ahí, don Evaristo, vivió, bueno, nacieron ahí los Madero. Todavía el papá del presidente fue de ahí, ya después se fueron a San Pedro de las colonias, pero los Madero también son, yo soy pariente de los Madero por el González, porque ellos son Madero González, mi abuela es González, prima hermana del presidente Madero, por el González, aunque nosotros somos de una rama no autorizada. Pero sí, hay cosas maravillosas. Ahí he escrito algo en ese libro, sobre todo, pues, de gente así, por ejemplo, el que pasó a Madero, gente de mi familia, comento del que le pegaron, del que lo mataron en Higo Paz, pero fíjate, Higo Paz era la medicina buena, en el pueblo no había nada, o sea, eran calles de tierra. Y lo bonito es la arquitectura, que es una arquitectura norteña, completamente sobria y de acuerdo a aguantar el clima y a ya no, no ser atacados por los indios, ¿no? Bueno, la arquitectura no era victoria, No, 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 no es completamente sobria, es casas de un piso con las ventanas chiquitas de 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 adobe o de ¿cómo se llama? Sillar. Moisés, ¿qué ibas a decir? No, iba a cambiar de tema. De tema. María Elena, yo sé que nos dices la genología es bien importante y yo como siempre he dicho, la genología son los huesos, ¿verdad? Las historias es la carne de las personas. ¿Dónde? Tú que tienes más experiencia escarbando documentos, ¿nos podrías decir en dónde podemos encontrar documentos de nuestros ancestros? Por ejemplo, sabemos que los bautismos, matrimonios y y de funciones los podemos encontrar en el registro civil o en la iglesia, pero ¿dónde podemos encontrar otra clase de documentos que pueden tener información sobre nuestros ancestros? Bueno, en los archivos municipales, en los archivos estatales, es donde yo he encontrado. Yo me he dedicado a Nuevo León y a Coahuila, dado que de ahí son más mis antepasados, pero por ejemplo, no encontraba yo nada sobre un ancestro que murió en la batalla de Camargo. Y pues yo no encontraba y no encontraba y no encontraba hasta que leí un libro escrito por uno de los González que menciona la batalla de Camargo, porque ni en los libros de historia aparece. Y es Camargo Tamaulipas, ahí fue la batalla. Entonces, pues, libros, las memorias de los de antes. Por ejemplo, te digo las Lorenzo González Treviño, Mariano González Treviño, Jesús González Treviño, que fueron gente muy importante de Nuevo León, Monterrey, ellos escribieron sus memorias. Esas memorias traen una cantidad de historia de Nuevo León increíble. Por ejemplo, pues, te dicen cómo pasaban contrabando por Hidalgo, Texas, porque, pues, esos eran pueblos completamente contrabandistas, ¿eh? O sea... Oye, María, y esos eran tres hermanos, esos tres... Esos eran tres hermanos, uno de ellos yerno de Baristo Madero, o sea, son de aquella época, y te cuentan sus historias, ellos son hijos de Francisco González Treviño. Y en tu... Pase de datos. Sí, perdón, nada más que no es Francisco González Treviño, Francisco González Prieto, papá de los González Treviño, y él es mi tatarabuelo. Entonces, empezando a leer ellos, pues, te das ideas y cosas que pasaban en la familia. Ahora, tu pregunta era... De esos tres hermanos, entonces, ahí tienes en tu base de datos la genealogía de cada uno de ellos. Sí, claro, porque ellos eran hijos de mi tatarabuelo, del primer matrimonio, de la primera familia, de la familia legal con Pilar Treviño. Yo sabía que éramos parientes, pero no sabía cómo, y entonces me ayudó mucho, pero los archivos de Coahuila, por ejemplo, los archivos de Monterrey, tienen actas del municipio, actas de los pueblos. Entonces, pues, irte a meter a eso es lo que tienen, por ejemplo, los fierros, los fierros que usaban, el fierro con el que erraban, y entonces te pones a buscar, pues, si era ganadero, pues, vas a encontrar qué fierro usaban, o puedes ir a ver quién, quiénes eran soldados civiles, porque necesitaban soldados voluntarios para pelear con los indios, y entonces, o, por ejemplo, te cuentan, ahí me cuentan también, que el río Bravo lo quisieron hacer navegable, pero no se pudo porque entonces se, bueno, es que viene con historia. San Juan Bautista del Río Grande fue importante porque era el paso hacia Texas, en aquel tiempo no había puentes, entonces, ¿qué había? Unos pasos naturales que el río era menos ancho, más bajito, y había unas como piedras, le llaman el paso de Diego Ramón, el paso de Francia, porque también vinieron los franceses del norte hacia el sur, que fue cuando pusieron el grito en el cielo los españoles de que los franceses que venían de Luisiana, Luis, Luis y Chéreau de Saint-Denis, empezaban, como quien dice, a apropiarse de los caminos reales, entonces, todo esto es historia, pero por eso pasaban por ahí, y entonces, el paso de las islas, todo, por ahí pasó Madero, no necesitaban puentes, ni, no sé, ahorita hay gente que se ahoga, porque Herrera pasa mucha gente para el otro lado, porque el paso es natural. Sí, hay mucha gente que no saben por dónde pasar el río, no saben dónde están esas pasadas, como aquí enfrente de Peñitas, Texas, hay un vado, le dicen vado, que es una piedra y está bien incinito el río, y, pues, gente que viene del sur de México, de Honduras, de otros países, pues, no conocen la región, no conocen el río, y si tratan de cruzar ellos solos, pues, no saben por dónde van a cruzar, a lo mejor es el lugar más hondo del río, pero desafortunadamente eso sucede, y sobre los archivos históricos, le pregunté a María Elena porque no quiero que nomás escuchen sobre mí, dónde voy a buscar documentos, también es bueno escuchar de otras personas que tienen mucha más experiencia que yo. No, 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 eso no creo, más años, pero no experiencia. Y todos aquellos que quieran investigar sus ancestros en los archivos de Monterrey, vayan, escuchen el podcast que hicimos, la sesión 29, se llama Archivo Histórico de Monterrey, con la directora de los archivos, y ahí van a saber cómo pedir documentos o pedir documentos con Juan y. So, y también, los notarios, también, las actas notariales. Correcto, y las notariales han sido muy útiles, pero, bueno, en mi caso, en la Ciudad de México, más, o sea, en los tiempos de los conquistadores para conectar esas familias. También, el norte de México, Mier, Camargo, Reynosa, todos tienen archivos municipales. Los archivos, este, franciscano. Franciscano. Y también, Tamaulipas tiene sus archivos, pero, honestamente, no han puesto nada en línea. hoy, los que no saben, Matamoros, están digitalizando todos sus archivos y todos están en línea. ¡Qué maravilla! A lo mejor, en un futuro, invitamos a, ay, ¿cómo se llama? Se me escapa el nombre del muchacho que está haciendo todo ese trabajo, pero sería bueno invitarlo para que ustedes escuchen de la persona que está puchando ese proyecto. sería bueno como en dos meses invitarlo a ver si quiere estar con nosotros y platicarnos sobre el archivo de Matamoros porque es bien importante para toda la región del noreste. Los franceses por ahí llegaron también, ahí desembarcaron y entraron a México. y la importancia que tiene en las dos naciones, en Estados Unidos y México. ¿Cómo puedo decirlo? I played a role. Es en inglés. Tuvieron, tuvieron parte muy importante en la historia. Exactamente, eso era lo que quería decir. Fueron actores, fueron actores de la historia. Correcto. Correcto. Y pues se me hace, Wallester, ¿tienes alguna otra pregunta para Marilena o ya aquí le paramos? Bueno, nada más el último es el trabajo que ahorita estás trabajando. Dices que en una obra ¿de qué, Marilena? Pues es una cosa muy diferente. Bueno, estoy trabajando dos proyectos, uno de ellos lo dejé a un lado que es el, todo lo que son mis antepasados de mi rama paterna, que también ya tengo toda la información, sin embargo, todavía no la escribo. Están, algunos están escritos, por ejemplo. está calculando en tu mente, a ver cómo vas y qué vas a hacer. Pues todavía hay cosas un poco, ¿cómo te diré? No sé cómo enfrentarlas, pero tengo cosas muy, muy interesantes de lo que es la historia de mis antepasados franceses y mi bisabuelo llegó de los que vinieron a trabajar en las tiendas, en las tiendas y luego fue propietario de tienda o hoy pues ya un empresario. Pero lo que también tengo muy interesante, yo soy tataranieta de Francisco Zarco, que es un, ahora sí que es gente que fue a Nueva York, es periodista, libertad de prensa, gente de Juárez y muy interesante porque también tengo gente de Don Porfirio, entonces ahora sí que unos con otros estaban de enemigos, pero ahora están de, somos descendientes de todos ellos, lo que decía Moisés de que pues somos, yo le llamo a Jonjolí de todos los moles y puede que así, yo creo que así se va a llamar esta novela, pero lo que estoy trabajando ahorita que ya estoy a punto de terminar es algo completamente diferente. Hace muchos años por circunstancias de vida le compré los derechos de autor a una persona que nació chicano, un chicano nació en Los Ángeles, no tiene nada que ver con Coahuila, sino México y por circunstancias de la depresión sus papás regresaron a México y no pudieron pues tener realmente una buena economía. entonces él dijo bueno, pues yo soy americano, me voy a ir para allá para hacer mi servicio militar y pues a ver qué pasa, un aventurero de 18 años que hoy tiene 90, vive, entonces cuenta su experiencia entrando siendo un chicano ninguneado, molestado, o sea, en tiempo de los Pachos, de los Pachucos, de los, y entra al servicio militar, te cuenta todo lo que hace en el servicio militar y oh, casualidad, lo mandan a Corea. y entonces te cuenta la guerra de Corea y él regresa, le va mal, bueno, vive en Estados Unidos ya que termina la guerra, pero pues con todas las problemas que tienen de psicológicos, las barbaridades que hicieron en la guerra y este, pues, por las circunstancias de vida, se regresa a México, pero ya no tiene papeles mexicanos tampoco. Entonces, este, pues muy interesante, él, realmente, su libro es hasta la guerra de Corea, yo lo conocí años después porque no tenía sus papeles, consiguió sus papeles finalmente para vivir en México, vivió en México y llegó a ser secretario general del sindicato de la General Motors. y este, y entonces, pues, eso no lo cuenta en el libro, pero es cuando lo conocí yo, cuando yo trabajaba en vivienda, yo trabajé muchos años, ahorita estoy retirada y por eso me dedico a esto, pero trabajé muchos años en vivienda, en, 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 contactar empresas para, para calificar a los trabajadores y ver si tenían, podían tener un crédito hipotecario para que pudieran comprar sus casas, yo trabajaba con la empresa que vendía casas, entonces, facilitábamos eso y es uno de los muy pocos contados, líderes sindicales que nunca pidió una mordida, una persona honradísima, una persona brillante, yo trabajé 18 años en esa empresa y te puedo contar todo lo que pasaba, pero esta persona es una persona con la cual me quito el sombrero y por circunstancias hace muchísimos años le compré los derechos de autor, entonces, estoy corrigiendo, haciendo la edición del libro, él, pues no tuvo estudios superiores para escribir, pero es muy buen narrador, muy bueno para escribir y entonces ahorita tengo el trabajo de cuidar como él escribe, poniéndolo un poco más literal. Excelente, excelente, muy bien. Y es lo que estoy trabajando, yo creo que va a ser algo interesante, yo creo que es repetitivo, el problema del chicano, del latino, del hispano, en la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam, en la guerra de la segunda guerra mundial, la primera guerra mundial, lo que sea, pues es sangre, digo, carne de cañón. María Elena, ese libro va a ser invaluable para los mexicanos, mexicanos, porque no muchos de ellos han escribido sus historias y las necesitamos, esa es una aportación para la historia del México americano y también para la historia de Estados Unidos, es una obra muy importante. Yo creo que sí, por eso me decidí de eso, aunque yo compré los derechos hace muchísimo y ya la había corregido, ya la había editado, no conseguí que me la sacara ninguna editorial, pero la voy a sacar yo, ¿por qué? Porque todavía vive don José, él todavía vive, porque este año que acaba de pasar, el 2020, fueron los 90 años que empezó esa guerra, duró tres años, él estuvo año y medio, creo, dos años, y creo que sí, yo creo que es algo muy repetitivo, es repetitivo y aparte, él, pues, es una persona que quiere mucho a México y yo creo que es otra cosa que nos identifica a todos los latinos, es una raíz muy fuerte la que tenemos y no importa que vivan en Estados Unidos o que vivan acá, la sangre sigue, ahí está, yo tengo primas conocidas, no conocidas, bueno, conocidas, quiero decir, primas, hijas de los hermanos de mi mamá o primas que vienen de otras familias, por ejemplo, de Guerrero y que nada más por ser primos seguimos unidos y te quitas el sombrero luego, luego y les abres las puertas, yo recuerdo a este tío en Higo Paz cuando estaba yo investigando Pedro Pérez y que cuando toqué la puerta y le dije hola, me dijeron que usted es mi pariente y yo soy nieta del general Pérez Treviño, mira, todavía siento cómo me abrió la puerta, abrió la puerta porque bueno, había abierto la puerta pero estaba la del mosquitero, abrió la puerta y me dijo Pásele, ¿quién te hace eso? Entonces, es bellísimo el Somos Primos, We're Cousins y es maravilloso el que seguimos unidos después de tantos años, mis antepasados en 1718 estaban fundando San Antonio y ahora cuando fui a San Antonio hace tres años, creo, lo mismo, nada más decían aquí estaba la prima y se venían a la casa. Ajá, qué bonito. Gente que no conocía. Entonces, yo creo que ese es un tesoro que tenemos que cultivar y que te felicito, Moisés y Wallester porque estén haciendo estas pláticas porque creo que cada vez está llegando a más gente utilizando estos nuevos medios de comunicación que creo que estaban mal explotados y que apenas estamos explotando bien, que aunque estamos encerrados, estamos en el mundo. Lo felicito. Sí, una de las de mis metas con la comunidad de Weird Cousins es y las reglas dicen ahí, verdad, si no tienes nada bueno que decir, no lo digas, si no son buenas tus opiniones, quédate con tus opiniones porque uno entra al Facebook y hay tanto mugrero con la política, verdad, pero cuando entras al grupo de genealogía, todo eso se quita y todos saben bien que ahí la política no se acepta, es nomás genealogía y estamos tratando de crear un ambiente de que todos de colaboración y que nos importe, oye, que tú encuentres a tus ancestros también y también tenemos bastante gente que ha sido adoptada, que llegan a la comunidad y manos abiertas, son nuestros primos y tratamos de ayudarles, verdad, con lo más que podamos o referirlos con otros primos que ya ellos ya han encontrado a sus papás o tienen la experiencia, pero es lo bonito, estamos tratando de juntar a todos en un lugar para todos ayudarnos también y María Elena, te quiero dar las gracias por estar el día de hoy con nosotros y también a usted, Wélester, gracias Wélester. No, era, para mí era una maravilla experiencia de nuevo estar con María Elena y contigo Moisés, me encanta siempre tenemos gente de muy buena alta calidad y de estudios y el gusto y el querer de avanzar nuestro raíz. And that's it for our podcast, I hope that you enjoyed our conversation and also I want to thank Las Villas del Norte once again for sponsoring this show and encourage you to go visit Las Villas del Norte at lasviasdelnorte.com remember Las Villas del Norte provides the same benefits that a genealogical society does but on a digital platform. They have newsletters, monthly, video presentations and a lot of other great stuff please go ahead and visit them and thank you until the next time Thank you for listening to the We Are Cousins podcast a podcast dedicated to South Texas and Northeastern Mexico genealogy